¡Suscríbete al canal! Buenos días, compañeros, iniciamos un acto que en primer lugar queremos que sea de homenaje, de respeto y de solidaridad con las víctimas del desgraciado accidente del 24 de julio pasado. Bueno, precisamente en el atardecer del pasado 24 de julio, a unos metros de aquí, en la plaza del Obradoiro, la ciudad de Santiago se preparaba para el espectáculo de luz, sonido y fuegos de la víspera del Día Grande de Galicia. Y todo aquello que estaba llamado a ser un día de fiesta y exaltación de Galicia y sus gentes, de pronto se convirtió en un mal sueño, de cuya pesadilla tardaremos tiempo en despertar. Y aquellas imágenes del Obradoiro llenas de gente pasamos a la de aquel tren descarrilado en Androids, también con gente, pero no con la actitud de pasar un rato agradable. Unos víctimas del accidente y otros tratando de salvar al mayor número de viajeros. Aquí estaban, como lo están siempre los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, entre ellos muchos de los que aquí estáis hoy. Visteis lo mejor de vosotros, respondiendo de forma inmediata, trabajando en primera línea, con los únicos recursos de vuestro esfuerzo y la voluntad por recuperar la mayor cantidad de víctimas. Fue un trabajo incuestionable, de gran profesionalidad, en un marco difícil, con una gran capacidad de reacción y ordenación de los trabajos, sin importaros los riesgos y sobreponiéndoos a un trágico escenario. Son esos los momentos en que nos sentimos orgullosos de ser policías y de servir a esta sociedad. Es posible que esto que estamos haciendo hoy aquí no sea del agrado de algunos. Argumentarán que esto es sacar trapos sucios a la opinión pública y, por tanto, que supondrá un desprestigio para el Cuerpo Nacional de Policía. Precisamente por eso, por salvar el prestigio de la institución policial, es porque lo hacemos, para denunciar lo que ya alguien denominó atraco al tren de las medallas y que ha sido llevado a cabo, no por la policía, sino por quien la dirige. Todos los ciudadanos de Santiago, de Galicia y muchos españoles, recordaremos por muchos años la enorme tragedia que supuso la pérdida de 79 vidas humanas y de muchos heridos, algunos aún convalescientes en aquel terrible accidente. Los policías también los recordamos, especialmente aquellos que urgentemente acudisteis al lugar del siniestro, trabajando en los vagones con los únicos recursos de vuestras manos, pero con una enorme voluntad de salvar al mayor número de víctimas. Fue una labor incuestionable, en unas circunstancias difíciles, sin importaros los riesgos y sobreponiéndoos a un escenario que irradiaba tragedia por todos lados. Aún hoy os estremecéis al pensar y relatar el panorama que se os ofrecía a vuestros ojos, nada más acceder al interior de los vagones, una mezcla de cadáveres y personas aún con vida, a las que había que retirar de entre un amasijo de tierra. A ellas, a las víctimas, nuestro recuerdo, nuestro afecto y nuestra solidaridad, y hacemos votos por una pronta y total recuperación de los que resultaron heridos. Por ello ahora, en su memoria, en su recuerdo, guardaremos un rato de silencio, al tiempo que escuchamos la canción que con este motivo compuso nuestra compañera Sandra Campos. ¡Suscríbete! 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 Leonor, Olga, María Delia, Ignacio, Celcia, María Patricia, Ana María, Fabio, Mohamed, María Isabel, Yolanda, Juan Manuel, Raulio, Mirta, Isidoro, John Andoni, Francisco Javier, Francisco, Carla, Jaime, Elia, Joana Trinidad, María Andrea, Consuelo, Antonio, Marta, Laura, Darío, Tomás, Mercedes, Jean-Baptiste, Esperanza, David, Daniela, Lidia, María de los Ángeles, María Esperanza. ¡No hay vergüenza! ¡No hay vergüenza!